Sigue habiendo mucha violencia hacia las mujeres de diverso índole en todos los ámbitos de la sociedad y necesitamos que las medidas del pacto de Estado empiecen a ser contundentes porque estamos viendo que hay algo que no funciona. Hay mujeres que están protegidas por el sistema Biogen con órdenes de protección y que están siendo también asesinadas. Entonces, sobre todo hoy queremos reivindicar eso, esa falta de protección. ¡Aguantas más! ¡Tienen que matar! ¡Aguantas más! ¡No se han muerto! ¡Las han asesinado! ¡No se han muerto! ¡Las han asesinado! ¡No se han muerto! ¡Las han asesinado! ¡Fachismo! ¡También es fascismo! ¡Mira, vete, no! ¡Mira, vete, no! ¡Si la energía, no hay independencia! ¡Kontzo! ¡No se han muerto! ¡Las han asesinado! ¡Que no se han muerto! ¡La felicidad no será! ¡La lucha será! ¡Mujer, si no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Mujer, si no luchas! ¡Nadie te escucha! Botes, machistas que no voten, un bote, dos botes, sola, borracha, quiero llegar a casa. Cuidado, puedes temer un putero a tu lado. Una mujer trabajadora, libre y luchadora. Gracias.